Evangelio de hoy, martes 27 de septiembre de 2022 Primera lectura Lectura del libro de Job Capítulo 3 Versículos del 1 al 3, del 11 al 17 y del 20 al 23 Job abrió la boca y maldijo su día diciendo ¡Muera el día en que nací! La noche que dijo, se ha concebido un varón Porque al salir del vientre no morí o perecí al salir de las entrañas Porque me recibió un regazo y unos pechos me dieron de comer Ahora dormiría tranquilo, descansaría en paz Lo mismo que los reyes de la tierra que se alzan mausoleos O como los nobles que amontonan oro y plata en sus palacios Ahora sería un aborto enterrado Una criatura que no llegó a ver la luz Allí acaba el tumulto de los malvados Allí reposan los que están rendidos Porque dio a luz a un desgraciado y vida al que pasa en amargura Al que ansía la muerte que no llega y escarba buscándola más que un tesoro Al que se alegraría ante la tumba y gozaría al recibir sepultura Al hombre que no encuentra camino porque Dios le cerró la salida Palabra de Dios Te alabamos, Señor Salmo responsorial Llegué hasta ti mi súplica, Señor Señor, Dios mío De día te pido auxilio De noche grito en tu presencia Llegué hasta ti mi súplica Inclina tu oído a mi clamor Llegué hasta ti mi súplica, Señor Porque mi alma está colmada de desdichas Y mi vida está al borde del abismo Ya me cuentan con los que bajan a la fosa Soy como un inválido Llegué hasta ti mi súplica, Señor Tengo mi cama entre los muertos Como los caídos que yacen en el sepulcro De los cuales ya no guardas memoria Porque fueron arrancados de tu mano Llegué hasta ti mi súplica, Señor Me has colocado en lo hondo de la fosa En las tinieblas del fondo Tu cólera pesa sobre mí Me echas encima todas tus olas Llegué hasta ti mi súplica, Señor Lectura del Santo Evangelio según San Lucas Capítulo 9 Versículos del 51 al 56 Cuando se iba cumpliendo el tiempo De ser llevado al cielo Jesús tomó la decisión de ir a Jerusalén Y envió mensajeros por delante De camino entraron en una aldea de Samaria Para preparar alojamiento Pero no lo recibieron porque se dirigía a Jerusalén Al ver esto Santiago y Juan, discípulos suyos Le preguntaron Señor, ¿quieres que mandemos bajar fuego del cielo Que acabe con ellos? Él se volvió y les regañó Y se marcharon a otra aldea Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Padre bueno Que fácilmente juzgamos a los demás En vez de estar más alerta Sobre nuestro propio comportamiento Por eso nosotros queremos recibirte hoy En nuestro corazón Sabemos que tu presencia en nuestra vida Logrará cambiar las actitudes negativas Que nos alejan de la santidad Ven, Señor Jesús Transforma nuestra debilidad En fuerza de amor Muy querida y amada comunidad De este tu espacio Oraciones en video Cada uno de nosotros Amados hermanos Somos un regalo de Dios Un regalo para el mundo Para nuestra familia Para nuestra escuela Para esta comunidad Y quienes tienen responsabilidad En la sociedad Han de trabajar unidos Para poder recibir como herencia Un mundo mejor Sin envidias Sin divisiones Por ello Hoy elevamos nuestra voz Invitando a todos A proteger y a cuidar a los niños No solamente de un daño físico Sino de su mente Amados hermanos De su crianza Hay que tener mucho cuidado Enseñarlos a compartir Está muy de moda Al enseñarlos a voltearse A ver ellos mismos Pero es muy importante Que jamás se olviden De enseñarlos a compartir Sin regaños Sin amenazas Siempre con mucho amor Para que vean los beneficios Del dar y del compartir Más que nada Porque quizá ellos Estén en algún momento En la posición De necesitar De un hermano Cuidemos Que su sonrisa Nunca se apague Cuidamos Que puedan vivir en paz Cuidemos Que puedan mirar El futuro con confianza Y para ello Nosotros debemos cuidar Nuestro lenguaje Nuestra manera de andar Nuestras emociones Que no sean tan efusivas Tan llenas de ira Tan llenas de venganza O tan tristes Debemos enseñarles A que las emociones Son naturales Y los problemas En la vida También sobrevienen Naturalmente Que no debemos Huir de nada Y debemos afrontar Todo con valentía Esas son nuestras Pequeñas cruces Porque no son permanentes Porque nada es estático Y porque nos traen Una enseñanza Enseñémosles con amor Que no están solitos Que cuentan con la ayuda De Cristo No solo de los padres O de quienes estén a cargo Que cuentan Con una comunidad Para llevar un estilo de vida Que participen Del evangelio diario Amados hermanos Que participen De la oración Porque no hay oración Más bella Que la que un niño realiza Porque siempre La hace desde su corazón Que conozcan La fraternidad Y la caridad Que eso mismo Han vivido Los beatos del mundo Así como Cristóbal Antonio y Juan Niños mártires De Tlaxcala Ellos conocieron A Jesús En aquellos tiempos De la primera evangelización En México Y descubrieron Que no había tesoro Más grande Que él Eran niños Como sus hijos O como ustedes Que me escuchan Y de ustedes Amados pequeñitos Podemos aprender Que no hay edad Para amar Y para servir A este pasaje A este pasaje del evangelio Amados hermanos Lo podemos llamar El evangelio Del perdón sincero Cristo manda A sus apóstoles A prepararle El camino Para avisar a la gente Que este pueblo Iba a ser visitado Por él Que él iba a parar Allí Pero esas personas De Samaria En lugar de descubrir A Cristo Entre un grupo De viajeros Solo se fijaron Que él tenía La intención De ir a Jerusalén En ese tiempo Los samaritanos No se hablaban Con los demás judíos Que bajaban A Jerusalén Que ofensa Para Cristo Por eso Los apóstoles Le preguntan Si quiere que pidan Que les caiga fuego Del cielo Y esta propuesta De los apóstoles Molestó Más a Cristo Que la ofensa Recibida por el pueblo Y es que ¿Acaso no vino Cristo A predicar el perdón? ¿No vino Cristo A morir Por amor A toda la gente De ayer De hoy Y de siempre Nos vino A salvar Nos vino A llevar Al cielo ¿Cómo pues Iba a permitir Que una pequeña ofensa Mereciera un castigo Así de grande? No Y así dice el Evangelio Que Cristo Les reprendió Enérgicamente Por tanto Amados hermanos Aprendamos de Cristo A perdonar Pero a perdonar De corazón Porque quizá Nuestro perdón Esté sirviendo Para alguien Que ya partió De este mundo O bien Para las futuras generaciones Ya sé Que nos cuesta Perdonar Pero si pedimos Ayuda a Cristo Nuestro corazón Se liberará De un peso enorme Y además Estaremos cumpliendo El plan salvífico De Dios Que Él solamente Conoce Nosotros Respiraremos Paz La paz Que solo Cristo Nos da A quienes Se la pedimos Y luchamos Por conseguirla Y mantenerla Hoy Perdonaré A aquel Que me ofenda A ejemplo De Cristo Que murió En esa cruz Y se ofreció Como víctima Al Padre Tanto por los Que le iban a amar Como por los Que le iban A crucificar Amado Señor Jesucristo Queremos recibirte En nuestro interior Con sencillez Y con apertura Con humildad Nos ponemos De rodillas Ante Ti Y te decimos Que aceptamos Tu reino Queremos configurar Toda nuestra vida Con Tu Evangelio Queremos cambiar Nuestros criterios Nuestras reacciones Altaneras Para que todo Lo hagamos Por amor Queremos saber Agradecer Señor Y valorar A tantas Personas Santas Que has puesto En nuestro camino Danos Tu gracias Señor Para que todo Esto sea posible Padre Santo Te damos Gracias Padre Por habernos Permitido Llegar con vida El día de hoy Y hasta este momento Te damos Gracias Por el pan De cada día Te pedimos Padre Que con este Evangelio Y el de todos Los días Nos permitas Renacer Como personas Como seres Incorruptibles Ayuda a todas Las personas Del mundo Que en este momento Elevan sus Peticiones Personales Hacia Ti Oremos también Para que nuestras Súplicas Lleguen a Él Para que su bendición Cubra completamente Nuestras vidas Él nos ha prometido Que si guardamos Sus mandamientos Nos bendecirá Y nos protegerá Siempre Amén En este canal Oraciones en Video Nos alegra llevarte El Evangelio Cada día Nos esforzamos Para llevarte Audio y Video De calidad Pues la Palabra De Dios Lo amerita La enseñanza Es el llamamiento Más importante Pues Evangelio Quiere decir Buenas noticias Queremos seguir Contando contigo Te invitamos A suscribirte A nuestro canal Y a compartir Este video Para que la Palabra Y las oraciones De Dios Sigan llegando A muchos más hogares Gracias 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 por ver el video.